Mi nombre es Hisham Hamdan, soy el embajador del Líbano en México desde el 15 de marzo del 2013. Embajador, usted presentó cartas credenciales en julio de este año. ¿Cuál ha sido su percepción en este tiempo sobre el arraigo y los profundos lazos de amistad que hay entre la comunidad libanesa sentada en México y en Líbano? Y realmente yo estuve expresando mis opiniones y mis deseos ante el señor presidente explicando que mi motivo es acercar Líbano y México para que Líbano sea un socio de México en el Medio Oriente. Como dijo usted, Líbano tiene una relación humana histórica que tiene más de 150 años con México. Entonces yo pienso que tenemos realmente un base muy sólido para acercarnos más y que Líbano puede ser como un puente por México, con los países árabes en la zona y también con otros países donde hay muchos libaneses. Y también México a través de los libaneses y también nuestros amigos mexicanos acá pueden ser también un puente para Líbano en Norteamérica. Y entonces estamos en este camino ahora. Usted estuvo 12 años en Argentina. Cuéntenos un poco de ese historial, de ese maravilloso trabajo que llevó a cabo allá. Y sí, realmente Argentina es un país lindísimo y yo tuve una experiencia muy linda en Argentina. Muy sinceramente mi trabajo no fue muy fácil en Argentina. Argentina es un país en América Latina, pero lo que pasa es que la población en general en Argentina son nuevos, nueva gente y que han llegado con la inmigración hace 200 años. Y entonces han establecido un país en América Latina que está muy cerca de Europa. Y entonces quedó una cultura un poco diferente de la cultura latina en esta zona. ¿Hay una comunidad libanesa fuerte en Argentina? Sí, tenemos casi una misión y medio de libaneses y también hay una comunidad igual de los sirios en Argentina. Es la tercera colectividad en todo el país, después los españoles y los italianos. Y por eso realmente el trabajo en Argentina tuvo algo diferente, tuvo un sentido realmente especial. Y no fue fácil porque estuvimos en el medio de una competición muy fuerte entre los intereses de muchos países que tienen una presencia fuerte en Argentina y de nuestros países que también querían abrir la relación con Argentina. Con el señor presidente Kirchner y después con su esposa, la presidenta doctora Kirchner, he tenido realmente una oportunidad buena para abrir la relación con el mundo árabe. Y por ejemplo, el intercambio comercial entre Argentina en esta época y todo el mundo árabe, había no más de 1.200 millones de dólares, como está con México ahora. Y Perú después, esta relación abierta con el mundo árabe ha subido realmente a 7.000 millones de dólares. Entonces sí, había una nueva ventaja en la relación entre Argentina y el mundo árabe, que fue también apoyado por esta cumbre en Sudamérica y con el mundo árabe, que tomó lugar desde el 2005 y cada dos años en un país latino o un país árabe. Entonces nuestra relación con Argentina ha cambiado mucho después de esta época. Ahora también tenemos una relación buena como árabe con Argentina, a razón de que estamos juntos en el Grupo 20. Nosotros estamos representados por Arabia Saudita y ellos son parte del Grupo 20. Entonces hay una relación más importante que está ahora en el camino. Además que muchos de los países árabes, especialmente del Golfo, han expresado mucho interés en invertir en la agricultura en Argentina. Y por eso yo pienso que la relación en esta época con Argentina fue muy importante. Además que yo tuve también el privilegio de estar en el país allá cuando surgió la crisis del 2001. Y pasó que yo estuve representante del Líbano en las Naciones Unidas en las 90, cuando las instituciones financieras mundiales han tratado de dar a Argentina como un ejemplo lindo del nuevo liberalismo y como un base nuevo para el sistema económico internacional. Y salió que después de pocos años Argentina pasó una crisis tremenda, una crisis realmente horrible en la que Argentina paró a pagar. Entonces yo tuve esta experiencia importante durante mi estadía allá. Y también, ¿sabes? Con la comunidad libanesa también realmente en cualquier lugar hay una experiencia maravillosa. Y bueno, pues esto también, usted tuvo un acercamiento con nuestro presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. ¿Cómo fue él? Mire, a lo mejor que es un hombre muy dulce. Y además recuerdo mucho cuando me recibió, él dijo algo sobre la amistad con el Líbano. Y mencionó algunas palabras, algunas palabras de un expresidente que dijo ellos que no tienen amigo libanés que buscan un amigo libanés. Y realmente agradezco mucho. Entiendo muy bien que en México acá la comunidad libanesa tiene un rol muy fuerte, está muy bien integrada en la sociedad y tiene realmente un rol destacado en el desarrollo del país. Entonces este me da realmente un desafío grande para hacer la relación entre México y Líbano igual. Debemos hacer algo proporcional entre el rol de la comunidad libanesa en México y la relación entre México y Líbano. Por eso yo tengo realmente un plan muy grande y yo estoy trabajando mucho. Y gracias a Dios estamos pasando muchas cosas buenas, aunque yo estuve no más de ocho meses acá. Y yo pongo un foco especial sobre el consumimiento. Yo pienso que no puede acercar los dos países y los dos pueblos si no hay más consumimiento entre Líbano y México. Entonces yo estoy poniendo un foco sobre este tema. Por eso yo tengo contactos con estaciones de televisión tratando de hacer algunos acuerdos entre televisión en Líbano y televisión en México y para profundizar los lazos informáticos. También yo estoy a acercar más actividades culturales y artísticas porque realmente son actividades muy cerca del pueblo y creo en el pueblo un sentimiento lindo, bueno que apoya al crecimiento en otros sectores entre los países. Sí, estamos en contacto con autoridades. Muy pronto yo voy a la cancillería, a la cancillería, yo voy a encontrar con el vice canciller para presentar una invitación al señor secretario, señor Mid Khoury, que es un hijo libanal, en el nombre del señor presidente de la República para que se visita el Líbano y entonces también estamos en contacto con el señor secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, también un hijo libané, en lo que ya presenté a él una invitación para visitar el Líbano y formar un acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente en el Líbano. Yo estoy hablando con el señor secretario de la Salud del gobierno del México DF y que es también un paisano que es el secretario Awet, el secretario Awet que es muy conocido como un experto importante en el tema de la salud y también él tiene una invitación a visitar el Líbano, a firmar algunos acuerdos con el Líbano. Y yo estoy ahora hablando con el Museo Sumaya y también con el Museo Maya en Mérida para firmar acuerdos en lo que podemos intercambiar algunas réplicas de cosas antiguas o de materiales antiguos de la historia de la Maya y de la historia de los finicios para que los mexicanos puedan tener una idea mejor sobre la civilización finicia, la civilización libanesa y también que los libaneses y a través del Líbano otros árabes pueden conocer más sobre la civilización mexicana. Y también yo estoy realmente trabajando con el estado de Morelos y estamos preparando un proyecto en lo que el Líbano será representando el Medio Oriente en un proyecto turístico muy importante cerca del lago en esta provincia, en este estado y donde vamos a tener una réplica de la arquitectura libanesa una casa libanesa con arquitectura libanesa y con toda la infraestructura que atrae más turismo a esta zona Líbano será uno de 10 o 12 países en el mundo de varias regiones del mundo y es un proyecto muy importante, pienso y estamos también con la Comisión Nacional de Bellas Artes y de la Cultura y la idea de cambiar, intercambiar grupos artísticos como la Orquestra Filarmonía Libanesa y también el grupo de Caracalla que es uno de los más importantes grupos de folclore en el mundo y hemos invitado a algunos mexicanos como el pianista muy famoso Mauricio Haneini que va a viajar al Líbano en febrero próximo y va a participar con la Orquestra Filarmonía del Líbano como representante del México y va a participar en el Festival Internacional de la Música Clásica en Pustán que tiene lugar cada febrero en cada año y es un ejemplo, realmente hay otros artistas muy famosas acá de escultura y de arte plástica tres de ellos que van a viajar, pienso, en julio próximo para hacer algo como una exposición en el Líbano hay muchas ideas el 70 aniversario del Líbano es considerado por los libaneses como una fiesta especial porque es la fiesta nacional principal y también casi la única y en el Líbano hay muchas fiestas y tenemos 18 grupos confesionales que viven juntos cada grupo confesional tiene su fiesta hay muchas fiestas de los grupos confesionales que han cambiado durante la historia como fiestas para todos los libaneses igual pero como una fiesta de identidad libanesa estamos en esta fiesta por esto consideramos esta fiesta que una ocasión para expresar a todos los libaneses que estamos muy unidos como libaneses estamos muy unidos para defender al Líbano para promover al Líbano a nivel internacional y el mejor camino para promover nuestro país debe ser con su mensaje histórico con su mensaje real que es un mensaje de cultura que es un mensaje de paz que es un mensaje de amistad por eso hemos elegido este año a festejar con actividades culturales y en lo que queremos también hacerlo algo nuevo y único ¿cómo? y queremos este año a involucrar otros grupos de nuestra colectividad en otros países por eso hemos invitado a un grupo de baile de nuestra colectividad en Argentina para festejar con nosotros esta fiesta nacional en México y ellos han bailado en cuatro estados inclusive en Michoacán, en Querétaro en el estado de México y en el DF y salieron muy exitosos sí, tuvimos realmente también una semana muy exitosa en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Tococo y tuvimos muchos artistas plásticas y también escultores y también tuvimos una exposición de artesanía y de gastronomía una semana de cine muchas actividades artísticas en lo que participó el muy famoso pianista señor Mauricio Hneini y la muy famosa cantante mexicana hija libanesa la señora Susana Hart la señora Juliet Boeri y también algunos grupos de baile de casas libanesas turísticas libanesas aquí y tuvimos seminarios y en esta ocasión hemos inaugurado una relación académica con la Universidad de Iberoamericana y lo que vamos a crear una catena libre del Líbano para que cada año podamos salir con un libro sobre un tema específico que pertenece a las preocupaciones en el día de hoy de la sociedad internacional el año pasado hemos publicado un libro sobre la convivencia en el Líbano y algo sobre la historia cristiana la historia musulmana sobre los rusos shiítas, alawuitas, judíos, armenios y este año estamos trabajando sobre el libro de rol de la mujer en el desarrollo del Líbano y así estamos para agregar algunos libros nuevos a la biblioteca mexicana que sirve para investigadores conocer más sobre nuestra zona especialmente que en este mundo globalizado estamos realmente en un barco en un barco común y yo estuve representante del Líbano en todas las conferencias cumbres realmente internacionales que han tenido lugar en el 90 del siglo pasado y para unir las normas de nuestra actuación humana en todos los países así queremos ver una relación más íntima más cerca entre nuestros pueblos Club Libanés tiene un rol muy importante Club Libanés si está considerado aquí para nosotros como el representante muy fuerte importante de la comunidad Libanés en este club se unen y trabajan más de 28 instituciones de varias instituciones de la colectividad y algo raro que pasa en este club que tienen una reunión mensual para todas estas instituciones en lo que discuten entre ellos y intercambian opiniones y también informan sobre sus planes y así uno puede entender que realmente hay un trabajo colectivo entre miembros de la colectividad pero lo que pasa yo estoy una parte de esta junta y lo que pasa es que muchos de sus trabajos tienen que ver con México tienen realmente su foco sobre cosas locales ellos tienen muchas actividades humanitarias para apoyar gente pobre tienen la casa libanesa para mayores en el club tiene muchas actividades para apoyar las familias y también los débiles o gente que necesitan el apoyo pero yo quiero agregar algo a este trabajo para fomentar los lazos también con el Liban también con otras colectividades libanesas en otro país especialmente en América Latina yo pienso que el club libanés tiene realmente la posibilidad tiene la infraestructura tiene la base tiene la posibilidad y la capacidad de ser líder para formar un tipo de link una relación más fuerte entre la comunidad libanesa en América Latina y con el Líbano por eso ahora estamos trabajando para hacer como un congreso nacional en lo que podemos crear un plan o ponemos en marcha un plan en lo que realmente puede servir de esta visión en el futuro próximo y el club me ayudó mucho en el festejo del 70 aniversario del Líbano el club me apoyó de esta semana cultural y colaboró conmigo para invitar este grupo de bailarinos de Argentina aquí también con otros miembros de la colectividad pero si estamos entonces con el club para crear una visión nueva un concepto nuevo de la relación entre ellos y nosotros en lo que puede aprovechar puede apoyar mucho como dijo usted para fomentar los lazos bilaterales entre México y Líbano muchas gracias yo quiero aclarar un tema nunca hemos tenido un tipo de guerra con Israel nunca una vez en el 48 cuando Líbano entró con los países árabes con una guerra con Israel cuando establecieron a Israel esta guerra terminó en esta época en el 49 con un armisticio entre los países que existe hasta ahora pero si Líbano fue un campo de batallas entre grupos de varios otros países con Israel en esta época en el 70 hemos tenido si un tipo de mini guerra de los palestinos que vivieron en el Líbano contra Israel entonces ellos han hecho del Líbano como un campo de batalla de este trabajo de esta guerra y cambió el Líbano realmente en un tipo de guerra que no tuvo ni la voluntad y al fin realmente terminamos con esta guerra que usted dijo que es una guerra civil quiero corregir esto no es una guerra civil es una guerra interna sí había grupos políticos luchando y contra ellos y usaron la tierra libanesa trataron a provocar temas religiosos pero al fin realmente han sido ellos como actores actores de otros poderes religionales y internacionales Líbano fue en una guerra internacional en su tierra terminó la guerra en el 1990 en menos de siete años Líbano fue reconstruido lo que pasó en menos de siete meses después el acuerdo de Taif cuando terminó la guerra en el Líbano los libaneses adjuntaron y los libaneses han volvido a vivir juntos cristianos con musulmanes musulmanes con cristianos no había ninguna división entre ellos porque la guerra no fue la guerra civil no fue la guerra religiosa los libaneses son hermanos han vivido siglos y siglos juntos y así cuando su santidad de Juan Pablo segundo ha visitado el Líbano en 1997 he visto más de trescientas mil personas musulmanes cristianos armenios de todos rusos todos en la plaza dijo Dios mío es más de una nación es un mensaje así podemos vivir juntos así podemos crecer juntos así podemos progresar juntos lo que pasó durante la guerra de 15 años los bancos han trabajado igual yo puedo darle un ejemplo conozco a un hombre empresario libanés argentino me dijo que ha hecho una cuenta dejó una cuenta un banco libanés y a razón de la guerra olvidó de esta cuenta después de la guerra volvió al Líbano y se fue para preguntar qué pasó con su cuenta por su sorpresa su cuenta fue tres veces más de lo que tuvo cuando él hizo la cuenta porque durante el tiempo todos los intereses han sido integrados en su cuenta no pararon los bancos a trabajar en la manera normal y eficiente y también fiel y entonces ganó mucha confianza de la de la inversora los inversores árabes internacionales en muy poco tiempo los bancos privados del Líbano ahora mismo tienen 140 mil millones de dólares reservas estamos hablando de un país pequeño si Líbano sigue como un centro financiero muy importante en la zona esto es la experiencia libanesa también la educación en el Líbano durante la guerra seguimos con la educación la gente mandaron sus hijos con todo el riesgo de la guerra para seguir con sus escuelas con su educación porque la educación para los libaneses es como la comida y como la agua es algo un deber de la vida entonces la educación en el Líbano crezó muy rápido de nuevo ahora tenemos 50 universidades y de altas instituciones a nivel académico entonces realmente el Líbano no paró nunca durante la guerra a seguir creciendo a seguir con su mensaje tradicional por eso cuando terminó la guerra se fue se volvió muy rápido a ocupar su lugar antiguo tenemos muchos libaneses que están trabajando de una manera individual en México y ellos son empresas mexicanas pero con capital libanés y entiendo que hay también mexicanos de origen libanés que también tienen inversiones en el Líbano pero este mi rol ahora a fortalecer este lazo yo estoy tratando a crear un tipo de joint ventures entre Líbano y México porque yo pienso que ahora en este mundo globalizado México no puede depender más a esta forma de relación tradicional del comercio export import ahora en este mundo globalizado México debe buscar un lugar en la zona y se cambie como parte del mercado como hacen los multinacionales entonces mi idea que México acepta que considera el Líbano ¿por qué el Líbano? porque el Líbano también cualquier otro país sabe eso bueno ¿por qué el Líbano? porque el Líbano tiene una cultura muy parecida a ustedes y también tiene clima muy específica también parecida a México también tiene una relación humana larga con los pueblos así Líbano puede cambiar como un base de esta relación de empresas mexicanas y tomar un lugar en el mercado ahí espero que las autoridades van a escuchar más a mi a mi mi llamada estoy en esto cada vez tengo una visita a un lugar a un estado hablo con el señor gobernador señores gobernadores del tema hay un interés y vamos a ver cómo podemos traducir estos intereses en actos reales gracias Líbano sí es un país turístico del alto nivel Líbano tiene unas características muy específicas ¿por qué? porque es un país pequeño la superficie del Líbano es no más de 10.000 kilómetros cuadrados del norte al sur del Líbano es no más de 200 kilómetros entonces en este país pequeño existen muchas atracciones que realmente son de gran interés a cualquier a cualquier que quiera viajar y hacer turismo gente que quieren conocer de la historia Líbano es un país milenario que tiene una historia muy rica y uno de ellos es Baalbe que fue nombrado uno de los siete maravillas del mundo y también de cada lugar al otro tiene un lugar hable de la historia como de la historia de los Vinicius hasta hoy hasta hoy entonces el Líbano es lleno con lugares históricos y con antigüedades con arqueología muy rica muy amplia que uno realmente puede aprovechar de conocer sobre el desarrollo de la historia de la humanidad en esta zona durante miles de años además que el Líbano es un parte de la tierra santa en el sur del Líbano en Cana que fue nombrado en la Biblia en Cana Cristo ha hecho su primer milagro cuando cambió el agua en la boda de Cana cuando cambió el agua en vino hasta ahora el cueve a donde la señora el madre de Cristo estaba esperando a su hijo allí mientras estaba profeciendo hablando sobre el cristianismo en Tiro en esta zona este también pero también el Líbano a razón de su educación fue como como es un don de Dios es un país fonteñoso único en la zona entonces fue usado a razón de la montaña como un refugio de todas las minorías en la zona que tuvieron realmente problemas en sus países alrededor del Líbano y vivieron en esta zona y crecieron juntos han hecho del Líbano una mezcla de cultura una mezcla de raíces una mezcla de civilización ahora puede ver en el Líbano cientos de iglesias y de mezquitas de templos de 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 todos ellos que realmente da una un ejemplo muy interesante sobre cada uno de estas confesiones de estas religiones entonces en el Líbano uno puede estudiar y puede investigar si realmente tenemos un choque entre las civilizaciones como habla por eso viajó un periodista de Argentina al Líbano y vivió siete meses allá para salir y volver y decir no no hay un choque entre las civilizaciones si podemos seguir juntos aquí en el Líbano hay un ejemplo vivo en lo que la gente vive cada día junto en armonía es de otra cosa pero también en el Líbano es uno de los países muy 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 pocas en el mundo en lo que puede esquiar y nadar en el mismo día y de la costa hasta la montaña 45 minutos por auto uno puede esquiar en la mañana y puede nadar a la tarde en el Mediterráneo y también en el Líbano hay todos los gustos lo que quiere un un festivales internacionales de todo arte cocinas de cocinas de todo el mundo la comida es de la gastronomía es algo en todos lugares restaurantes hoteles infraestructura turística maravillosa es un país moderno además realmente el Líbano adaptó todas las novedades del mundo inclusive en el en el tema del diseño de cualquier cosa es un centro cultural en lo que uno puede aprovechar mucho de mejor cultura en cualquier lugar del mundo Líbano es un país abierto totalmente en lo que uno no se sienta realmente que tiene que tiene que tiene algo que hace de su vida un poco complicada en el Líbano tiene la libertad completa y habla mucho muchos idiomas entonces nadie tiene problema ahí este es lo que hace del Líbano un lugar turístico muy lindo en el mundo sí muchas gracias sí primero yo espero que puedan considerar una relación directa con la tierra ¿por qué? porque ustedes saben muy bien que la información ahora hace un gran cambio en la forma de pensamiento de cada individual entonces su rol es muy importante y principal para acercar a los pueblos es muy fácil ahora podemos colaborar juntos para que se viajen a ver algo de la cultura en la tierra misma y contactar directamente con la gente hacer realmente una investigación directa en lo que pueden aprovechar de muchas cosas para difundir en la opinión pública acá uno segundo yo pienso que es necesario que nuestra colectividad descubre descubre sus privilegios como hijos libaneses para aprovechar de este de este raíz y entonces para hacer el puente acercar México con nuestra zona ellos tienen las puertas abiertas en todos los países allí ellos van tener una recepción muy cálida allí entonces ellos pueden llevar México a nuestros países y también pueden llevar nuestros países a México deben aprovechar de este ahora estamos en un mundo globalizado deben ser ellos los pioneros y los primeros para hacerlo no deben dejar a otros para hacerlo ellos deben hacerlo no solamente para razón emocional pero para razón realmente real ellos pueden aprovechar como empresarios además que ellos pueden dar agradecimiento a este país que han dado a sus apueblos el lugar donde pueden crecer y pueden dar a sus familias la seguridad a crecer un ámbito tranquilo ellos van a dar esta oportunidad a México para ser más conocida en nuestra tierra y la gente libanesa deben también demostrar más este 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 valor libanés el valor del trabajo el valor de ser fiel con la tierra con el pueblo a donde trabajan y también debe ser también muy fuerte para crear una cultura cercana entre